hola en este vídeo te enseño a hacer este anillo de cilindro frontal en técnica mixta espina de pez y peyote necesitas tres colores de miyuki número 11 inicialmente vas a tomar la siguiente secuencia 4 miyukis dorados, 29 morado oscuro, 4 dorados y 13 lila y voy a hacer un nudo en círculo al final del hilo y corto y quemo el excedente paso dos doradas siempre que estoy en dorada voy a hacer espina puntada de espina de pez entonces tomo dos doradas y bajo por una dorada en este momento voy a empezar a hacer peyote tomo una lila, me salto una dorada y paso por la siguiente lila nuevamente tomo una lila, me salto una lila y paso por la siguiente lila tomo una lila, me salto una lila y paso por la siguiente y voy a continuar así hasta llegar al final de las lilas cuando voy a terminar de dar la vuelta tomo una lila, paso por la última lila, pero acá también voy a tomar una lila, me salto una dorada y paso por la primera dorada es decir, aquí al inicio y al final hay una lila que me queda sobredorado ahora cuando estoy saliendo por esta dorada voy a tomar dos doradas sin saltarme ninguna, paso por la siguiente a la izquierda ahora voy a iniciar peyote de este color morado también el morado oscuro me va a quedar sobre uno dorado entonces tomo uno morado, me salto el dorado y paso por el primer morado y continúo haciendo peyote tomo un morado, me salto uno y paso por el siguiente continuo hasta llegar al final de las lilas al final del morado voy a terminar de dar la vuelta morada entonces tomo una morada, me salto una morada y paso por morada pero como son cuatro dorados tomo uno morado, me salto uno dorado y subo por dos dorados siempre que termino de dar la vuelta subo por dos dorados como en esta esquina estoy haciendo espina de pez entonces siempre tomo dos dorados el hilo sale por la derecha yo bajo por uno a la izquierda y aquí inmediatamente tomo uno lila paso por lila por el lila que está asomado y continúo haciendo peyote y paso por el asomado y paso por el asomado y continúo de esta manera hasta llegar al final de las lilas tomo tomo cuando paso el último lila tomo uno lila me salto uno dorado y paso por dorado es decir siempre en todo el tejido entonces va a haber uno lila sobre un dorado y cuando ya estoy aquí en los pares dorados tomo dos dorados bajo por un dorado a la izquierda y ya voy a empezar con el morado y el principio es el mismo siempre un morado queda sobre un dorado entonces tomo un morado y paso por morado este morado queda este morado queda sobre este dorado y voy a continuar el tejido de peyote hasta terminar las moradas tomo morado paso por el último morado como hay un morado que tiene que quedar sobre dorado tomo el último morado o sea después de que paso por el último morado todavía tomo un morado y subo por dos dorados tomo dos dorados bajo por uno dorado e inicio peyote con el lila y voy a hacer tres vueltas más cuando termino esta vuelta que es la sexta voy a bajar voy a bajar el hilo sale por la derecha de las doradas sin meter nada voy a bajar por las doradas de la izquierda subo por la primera de la derecha y aquí voy a empezar a hacer espina de pez entonces tomo dos doradas el hilo sale por la de la derecha dorada bajo por la de la izquierda y aquí voy a empezar a hacer peyote con la lila entonces tomo una lila y paso por la somada lila y continúo de esta manera hasta llegar al otro lado tomo uno lila paso por uno dorado en este punto nuevamente tomo dos dorados bajo por uno a la izquierda y con morado continúo haciendo peyote tomo uno y paso por el la somada hasta dar toda la vuelta tomo una morada paso por una morada tomo una morada y voy a subir por dos doradas porque termine de dar la vuelta nuevamente tomo dos doradas bajo por una dorada y voy a continuar en peyote con la lila entonces voy a hacer siete pares de doradas hacia adentro tomo una serosa subo por un dorado Tomo dos dorados Paso por uno dorado Y continúo la vuelta con morado Hasta tener siete dorados hacia arriba En esta vuelta interior voy a hacer siete vueltas La primera tiene seis vueltas Acá llevo cinco La séptima vuelta no le voy a poner dos Miyuki dorados Sino uno solo para hacer la punta Voy a iniciar la sexta vuelta Y cuando vaya a hacer la séptima Les muestro cómo hago la punta Voy a iniciar la última vuelta Tomo uno dorado Como es la última vuelta ya no tomo dos sino uno dorado Paso por el dorado de la izquierda Continúo haciendo peyote con lila Hasta llegar al dorado Cuando llego a la otra esquina Esquina tomo solo un dorado Bajo por un dorado Y continúo Haciendo peyote con morado Hasta dar la vuelta Tomo un dorado Tomo un morado Y paso por dos dorados Incluyendo la punta Y ahora Voy a cerrar en zig zag Paso por un dorado Al frente Por un morado Morado atrás Un morado Al frente Un morado atrás También puedo cerrar en diagonal Así si quiero Tomo uno de atrás Uno de adelante En zig zag Gracias por ver el video Gracias por ver el video Paso Paso El dorado de atrás La punta de adelante Y me uno con el dorado de atrás Bajando por todos los dorados Remato Y este es el resultado final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video